Despierto Y todos los colores Se ponen ante mi Te veo aun dormir Y estoy como feliz Y toda la verdad Tu cuerpo tan brutal Respira y me hace tiritar Velocidad Tu lengua transformada en vaga Me parte en dos y todo sangra Pero que rico es estar aquí El rico olor de tu pieza Y todo es devenir simpleza Y creo que ya nada es gris Destinos reales de mi Destinos reales y despierto Y todos los colores Se ponen ante mi Te veo aun dormir Y estoy como feliz Y toda la verdad Tu cuerpo tan brutal Respira y me hace tiritar Velocidad Calmo de mí Y otro Padre